Hola, mi nombre es Pedro Javier Vivero y es el personaje de Cirilo en la novela de Carousel y vamos a estar en la Expo Cool Chill, pero nos vamos a invitar al ritmo de Beatbox. ¿Escucharon o recuerdan la Marcha Imperial de Star Wars? ¡Ah, ya los veo! ¡Vamos al Olimpo del Comic! ¡Expo Cool Chile! ¡Bendiciones!